Un poco de ilusión para este rompecabezas Un poco de amor para que dure más Un poco de ilusión para este rompecabezas Un poco de ilusión para este rompecabezas Un poco de ilusión para este rompecabezas Y ahora que estás aquí no te pienso perder Y ahora que estás aquí quiero hacerte feliz Un poco de ilusión Un poco de ilusión para este rompecabezas Un poco de ilusión para este rompecabezas Un poco de ilusión para este rompecabezas